¡Ahí está pano! hay chaleco, bailo hay chaleco, bailo saca las manos del bolsillo hoy oye, 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 hasta tu estado como no se le caería la yugusa oye, 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 oye oye, 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 oye oye, 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 oye oye, 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 oye oye, 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 oye oye, 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 oye oye, 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 oye oye, oye, oye oye, oye oye, 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 oye oye, 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 oye oye, oye, oye oye, oye, oye oye, 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 oye oye, oye, oye